En días pasados en la Plaza de Bolívar se llevó a cabo un concierto de la Banda Sinfónica de Vientos del Departamento del Huila, esto para darle apertura al Festival Folclórico del Reynado Nacional de Mbamuco en su edición número 56 que se llevará a cabo el próximo 22 de junio al 4 de julio. Es un encuentro del Huila con la capacidad de la Banda Sinfónica de la República aquí en este marco del desarrollo de nuestra nación al frente de las escalinatas del Capitolio Nacional lanzando nuestro Festival Folclórico y Reynado Nacional del Mbamuco invitando a los cundinamarqueses y a los colombianos a que visiten en esa última semana de junio primera semana de julio en ese puente festivo el Departamento del Huila con sus bellezas naturales y con la capacidad de impactar sin duda alguna cualquier corazón y cualquier mente. De cierto, el Atatacoa, Río Magdalena, allá nace el Patrimonio Arqueológico de la Humanidad de San Agustín, la gastronomía huilense y lo que significamos los huilenses es que somos netamente hospitalarios. Allá los estamos esperando, péguense en la rodadita. ¿Por qué escoger precisamente Bogotá para realizar el inicio del Festival Folclórico? Porque es la capital donde estamos todos, donde están todas las razas, donde confluyen los habitantes de todos los departamentos, en donde están los medios de comunicación significativos, en donde podemos desde aquí hacer una irradiación para invitar a los colombianos, a los bogotanos, a los cundinamarqueses a que conozcan el Departamento del Huila y se enamoren de un tesoro. Este es un paraíso por descubrir. Bueno, al pegarse la rodadita en esta fecha, ¿qué podrán encontrar por supuesto los cundinamarqueses? Gastronomía de alta calidad, un excelente doble anís que tenemos que es marco, cagüilense, los paisajes de la Tatacoa, el río Magdalena, el malecón del río Magdalena en Neiva, San Agustín y todo lo que significa ese paisaje arqueológico del sur del departamento del Huila. Pero también vamos a tener tarimas, tablados populares totalmente gratis para todos los asistentes con orquestas internacionales. Va a estar Gilberto Santa Rosa, van a estar músicos de talla nacional, internacional y mucho folclor, mucho bambuco, rajaleña, chirimías, aires de nuestras tierras para que conozcan lo que significa el folclor huilense. Entonces, para finalizar nuevamente, invitación a todos nuestros cundinamarqueses a participar de este festival folclórico y del reinado del bambuco. Una invitación muy especial, péguense las rodaditas, los esperamos la última semana de junio y ese primero, dos y tres de julio para que estén en el departamento del Huila. Allá los esperamos. La invitación formal a todos los colombianos. Para que nos visiten, se hizo célebre la famosa frase de fierrito, de los colombianos péguense la rodadita. A los dos cundinamarqueses les decimos péguense la rodadita. Hay muchas fiestas al final del mes de junio, por una razón muy sencilla, porque San Pedro y San Pablo y San Juan y Colombia sí que tiene un arraigambre católico muy fuerte. Y también en Cundinamarca hay varias fiestas, pero los que no vayan a la fiesta cundinamarqués, de la cual me honro de ser su amigo y que me ayuda mucho en mi campaña senatorial con Cundinamarca, les pedimos que vayan al Huila, la gastronomía, el ambiente, la gente. El baile sanjuanero es precioso, las termales de Rivera, el desierto de la Tatacoa, la rodadita de San Agustín. Así que el Huila tiene mucho más y lo que más tiene el Huila es calor, calor humano, calor del huilense que se siente anfitrión y hace su labor de anfitrión con todo gusto y espera a centenares y miles de colombianos que nos visiten en la última semana del mes de junio. ¡Gracias! 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 El departamento del Huila es un departamento rico en biodiversidad, tiene el macizo colombiano. El macizo colombiano es donde nacen los cinco ríos más importantes de Colombia, Caquetá, Cauca, Patía, Putumayo y el río Magdalena que es el río de la patria que nace en el departamento del Huila en el municipio de San Agustín, donde además hay un gran patrimonio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y por las Naciones Unidas. El departamento del Huila tiene dos centrales hidroeléctricas, dos represas y en estos momentos es el primer productor de café a nivel nacional, al igual que de tilapia y de exportación, además de otros productos muy importantes. Bueno, usted que fue gobernador del Huila ya tiene experiencia en este festival, ¿qué pueden vivir los cundinamarqueses al desplazarse al próximo festival que se va a realizar a fin de junio? Primero, conocer a nuestra gente, la hospitalidad de nuestra gente, su gastronomía, todo lo que tiene que ver con su riqueza cultural, con sus tradiciones, con su historia, yo pienso que hay muchas cosas para que vayan a visitarnos. Por supuesto, invitación a todos los cundinamarqueses a que vayan y aprovechen este festival y si no alcanzan a ir al festival, que vayan a conocer el Huila. A todas las amigas y amigos de Zipaquirá y de Cundinamarca, al señor alcalde a quien le deseo muchos éxitos. Por eso necesito tu corazón. Gracias. 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 Gracias.